Como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda ser la sombra Como la que haces tú No hay Dios que pueda ser la sombra Como la que haces tú No hay con espalda, no hay con ejército Más con su santo espíritu No hay con espalda, no hay con ejército Más con su santo espíritu Y estas almas se salvarán Y estas almas se salvarán Y estas almas se salvarán Con su santo espíritu Aleluya, gloria a Dios Amén Gloria al nombre de Jesús Así es, amigo, amigas Jesucristo, Él nos ama Su amor de Dios no compara en nada Tú puedes conseguir todas las cosas de este mundo Pero eso no satisface nuestro corazón Gloria al nombre de Jesús Queremos cantar una alabanza para ya escuchar la palabra de Dios Que Dios ministra nuestra vida Amén, gloria al nombre de Jesús Todas y todos Todos y todos deben de saber Todas y todos deben de escuchar El mensaje de la salvación Cristo viene pronto Cristo viene pronto Él nos llevará Todos y todos deben de saber Todos y todos deben de escuchar El mensaje de la salvación El mensaje de la salvación Cristo viene pronto Él te prenderá Ven pues amigo Venga a la luz Cristo quiere adentro Cristo quiere adentro Vida y salvación Él no necesita cosas de demás Solo te ofrece vida y salvación Ven pues amigo Venga a la luz Cristo quiere adentro Solo te ofrece vida y salvación Él no necesita cosas de demás Solo te ofrece vida y salvación Gloria al nombre de Jesús Gracias amigo, amiga Gloria a Cristo Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios Que Dios haga nuestra vida Porque Dios ha dejado para el hombre Para la mujer Esta palabra es la Biblia Es la manualidad para el ser humano Muchas veces estamos andando confundido Pero Jesucristo quiere que podamos leer La palabra de Dios Nuestros ojos espirituales se nos abren Cuando uno lee la palabra de Dios Gloria al nombre de Jesús Vamos a escuchar la palabra de Dios Gloria a Cristo Nuestro hermano Miguel Amén Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Bueno estamos acá unos minutos Ya vamos a salir Queremos darle un mensaje de Dios para ustedes Que están trabajando Jóvenes, niños Todos en general La palabra dice En el libro de San Juan Capítulo 3, 16 Es un texto muy bonito Porque es un texto De promesa Donde el Señor dice su palabra Se lee en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Se está hablando en esta tarde En este parque En este lugar A toda persona A toda autoridad Bendito sea Dios Toca corazones Tres almas En este lugar Señor Ten misericordia Sembramos la palabra En esta hora Señor Cristo viene pronto Y el Señor viene aquí A rescatar a sus ovejas Perdidas Que están aquí Caminando Vendiendo Señor Gloria al nombre de Jesús Así es mi amigo El Señor Es todo poderoso La Biblia dice Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga Muda eterna Bendito sea su palabra Dios le ama Mucho a ustedes Dios Su amor de Dios Lo mostró A través de Jesús Usted en Semana Santa Todos los católicos Todas las religiones Siempre nos recordamos El sacrificio La muerte de Jesús Y cuando vemos En la película La pasión de Cristo Hemos visto Como Jesucristo Lloraba Sufría Los láctivos La sangre Todo eso Amado hermano Hemos visto Y hemos llorado Dice que mucha gente Se ha arrepentido Muchos jóvenes Muchas personas Han entendido Que ese ser humano Que murió En San Lentado En la Cruz No es para hacerse famoso O para que quizás Hacer una religión Sino esto lo hizo Por amor al mundo Para que toda gente Que en Él cree En su muerte Se salve Usted sabe Que cuando la persona Muere La persona Muchos dicen Se va al cielo Muchos dicen Que se va Al lugar Donde está El paraíso El paraíso Déjame decirle Que no es así Porque mucha gente Piensa eso Yo le digo una cosa Mientras que Esté en vida Hay oportunidad Para pedir perdón ¿Sabes por qué? Porque una vez que muere En su pecado Su delito No es salvación ¿Cómo podemos decir Que se vaya O que descanse en paz? Muchos no pueden saber eso Solo Dios lo sabe Dice la palabra de Dios Dios envió a su hijo A Jesús Para que toda gente Que en Él cree No se pierda ¿Cuánta gente Está perdida hoy en día? Tomando O agachando En la droga En la prostitución En la adulteria En la fidelidad ¿Cuánta gente Perdida? ¿Cuántos jóvenes Ahorita Están en la cárcel? ¿Cuántos hombres Amados hermanos Han tomado El día sábado Y han amanecido Ahí botados En las calles ¿Cuántas mujeres Esperan a sus hijos Que regresen a casa Y no regresan? ¿Sabes por qué amigo Amiga? Porque el pecado Está cada vez Más fuerte El mundo El diablo Que el Señor Nos reprenda Está atacando La juventud Está atacando Al ser humano Y por eso Vemos violencia Vemos peleas Vemos muertes Vemos agresiones Y vemos muchas cosas Pero el Señor Quiere en esta tarde Dejar su paz En cada uno de ustedes Dios quiere en esta tarde Darles la bendición de Dios ¿Qué es la bendición de Dios? Es para que te vaya bien Pero usted pregunta Pero a mí me va mal Todo me va mal Todos me hacen daño Todos hacen esto Todos contra mí ¿Sabes por qué? Porque hay una maldición Sobre tu vida Pero ¿Quién podrá quitar la maldición? ¿Será la brujería? ¿Será la religión? ¿Será el médico? No amigo Es Jesucristo de Nazaret La palabra de Dios Es Dios que va a poder Quitar la maldición Hay mala suerte Hay mucha gente No ser breve Hay muchas personas Que están andando por acá Hasta hemos pasado por aquí Y están ofreciendo cartas Leer el futuro Están leyendo la mano Están ofreciendo amuletos El gatito de la suerte O alguna cosa Amado amigo Para que usted le vaya bien Pero déjame decirle Que por más que le vendan Un amuleto de suerte O quizás una iglesia Por ahí le den una rosa bendecida O el agua bendita O no sé qué cosa Está por ahí dándole A cambio de dinero Ese es falso Porque el Señor No ha venido con esas cosas El Señor solamente quiere Un corazón impuesto Humillado Que se brinda el Evangelio A Cristo Y Dios cambiará su vida El que te habla Y todos los que estamos aquí Hemos nacido De mismos para ser evangélicos Y que cada uno de nosotros Tiene un testimonio que contar Y tiene muchas cosas En su vida que ha pasado Y ahora son nueva vida Son nueva criatura Y le contar a la hermana Cómo fue su vida Y al joven Cómo fue su caso Le va a decir Su pasado Era un pasado terrible Un pasado muy sucio Pero ahora Dice la palabra Que ese pasado sucio Y asqueroso Que el diablo nos tenía Ahora la sangre de Cristo Limpió ese pasado Ahora hemos nacido de nuevo Para poder predicar Este Evangelio Señor, señora No todo está perdido Amigo ambulante Que estás vendiendo Que estás pasando Una necesidad económica Tengo deuda económica Tengo problemas en mi casa Ven a Cristo Ven a Él Joven Estás en la droga Tengo a mi hijo en la droga No lo vengas No lo metas a un centro De la habitación Llévalo a la iglesia Porque en la iglesia Este joven que está ahí También fue a la iglesia El Señor cambió su vida Dios hace milagros Dios sana el cáncer Dios sana el COVID Dios sana el diabetes Dios sana la leucemia Dios sana toda enfermedad Pero aquel que recibe a Cristo El Señor le sana Y si estás enfermo Ven aquí Para orar Para decirle al Señor Y dice En el nombre de Jesús Dice la palabra Pondá las manos Todos los enfermos Y sanarán En mi nombre Echarán fuera demonios En mi nombre Habrá nuevas lenguas Porque la palabra Nos ha dicho Nos respalda Y el Señor Está vivo No está aquí No estamos llevando Una cruz aquí Porque la palabra Es ilimplada Donde están dos O tres En mi nombre Ahí estoy yo Y no lo ves Pero el Señor Dios está aquí Yo te invito En esta tarde Para terminar este mensaje Y irnos Ven a Jesús Reconcíguete con Dios Si tú eras cristiano Antes Dejaste de congregar Y ahora estás vendiendo Hasta el día domingo Ya no vas a la casa Y de Dios Vuelve a la iglesia No, hasta a mí Me hicieron daño A mí me pasaron esto No mides al hombre Los hombres podemos fallar Pero Dios jamás Podrá fallarte Jesucristo nunca te hizo daño Nunca te falló Quizás te falló el hombre O la mujer Pero el Señor Nunca te falla El Señor te tiene unas promesas Muy maravillosas para tu vida Si solamente aceptas a Cristo Vamos a orar por este lugar Vamos a pedir al Señor De señores Si el varón quiere que oremos Que venga aquí para orar Y si alguien quiere venir Está pasando un problema Está enfermo alguien Vamos a hablar por los enfermos O vamos a hablar en general Por todo este lugar Diciendo que Cristo Ya viene pronto Porque estamos viendo las señales Las enfermedades Ya hemos visto Ahora estamos viendo los terremotos Aquí en Piura Un terremoto Y donde más vendrán En Alaska Un terremoto En China Se han inundado Usted ha visto en las noticias Como China Se han inundado las aguas Nunca en un país Desahoyado Ahora Totalmente En escombros Por más que hagamos Casas fortificadas Por más que usted tenga La mejor lugar Pero Pero las cosas pasan Y nada podrá hacer usted La Biblia dice En el libro de San Juan 15 Separado de mí Nada podrás hacer Si estás lejos de Cristo Nada puedes hacer amigo Si estás lejos del camino No podrás hacer nada Por más que te vayas de viaje Ahí en el viaje El diablo te va a seguir Porque el diablo es malo Él ha venido para hurtar Para matar Y destruir Y el diablo dice Mátate El diablo dice Suicidate Porque esa es la voz del diablo Y estás escuchando esa voz Dile No Yo no me voy a matar Porque Cristo me va a dar vida Vive en abundancia Porque Cristo vive Y también me voy a matar También me voy a ahorcar quizás O tirarme del puente Por la depresión Pero el Señor quitó mi depresión El Señor sanó mi angustia Sanó mi familia Ahora yo creo que Cristo vive Y soy feliz Porque Jesús Cristo me conviene Vamos a orar en esta hora Padre que nos salte Damos gracias En el nombre de Cristo Y levanta tu mano Barón que estás ahí Bendito sea en nombre de Jesús Aleluya Te pedimos Señor Por todos los que están trabajando Que están haciendo sus negocios La necesidad Señor es bastante La gente está buscando trabajo Ayúdanos Señor Y te pedimos Que la gente Conciente Señor El hombre Padre Está buscando Donde poder Tener dinero Pero tú Señor Te lo verás Esa es la palabra En el siglo XXIII Que va en el pasado Y nada me va a faltar Señor te pedimos Para que la gente No se afane No se materialice Si no busquemos El reino de los cielos Y su justicia Y todo será añadido Te pedimos Señor Que todos los autoridades Que están aquí Nos han dado ese permiso Por un momento Para poder Dar esta palabra Señor Te pedimos Señor Que te glorifiques Salva a este hombre Que está levantando Sus manos allá Señor Salva a este hombre Padre Toca su corazón Señor Aunque un alma o dos Señor O cuatro o cinco Pero tú Señor Rescata las almas Padre Levanta Señor Levanta Padre Las almas están aquí Señor Caminando Toca corazones Toca negociantes Bendito sea Cristo El día que pase algo Padre Que me den al Señor Que puedan decirte Señor Que tú eres el Señor De señores La palabra es el que invocar El nombre del Señor Será salvo Y te pedimos Para que salves El planeta El Perú De tantas cosas Que estamos viendo Tanta corrupción Y tantas cosas Que están escuchando Aún la nación peruana También Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos al presidente Que ha entrado Padre Santo A que pueda tomar Esa decisión Guídanos Señor Mi Dios Y quita aquel Que debe salir de ahí Padre Porque tú sabes Que cuando hay pecado No hay prosperidad No hay bendición Señor Pero aquel que se arrodilla Aquel presidente Que busca de Dios Dios hará la obra Padre el nombre de Jesús Dile ahí conmigo Ahí donde tú estás Dile Señor Jesús Y repita conmigo Ahí tú estás sentado Dile Señor Jesús Hoy me arrepiento Dile de mis pecados Y te acepto Y te recibo Dile Con mi Señor Y Salvador Reconozco Que sin ti Nada soy Escribe mi nombre En el libro de la vida Y hazme un hijo tuyo O hija tuya Y acuérdate de mí Señor Así como dijo el ladrón Acuérdate de mí Y el Señor dijo Estarás hoy conmigo En el paraíso Gracias Señor Ayúdame Y ayúdame A seguir tu palabra Y tu camino En el nombre de Jesús Amén Amén Amados hermanos Que el Señor les bendiga Baroncito Que Dios te bendiga A ir a distancia Shalom para tu vida Por orar El Padre Celestial Te guíe Te ayude Y así a cada persona Que está viéndonos Que Dios los ayude Le invitamos Nosotros somos De la iglesia Movimiento Misionero Mundial del Perú Le están dando Unos folletitos No somos vendedores No estamos vendiendo nada Solo estamos aquí Unos gatos Porque este es algo Muy importante Más que vender Más que las cosas Que vemos afuera Es poder Amado hermano Compartir esta palabra Pues el Señor Un día me dijo No vendas la verdad Da la palabra Hay que dar la palabra Así que le invitamos Aquí en Avenida 28 de Julio 1781 La Victoria Ahí está A la espalda Del Hospital Almenara Ahí está la iglesia Ahí puedes ir O si no puedes escuchar Betel Televisión Radio Betel Porque somos El Canal 25 Amén Así que Somos la palabra Estamos predicando El Movimiento del Ministerio Mundial Le invitamos a la iglesia Anímate Si estás con problemas Ven a Cristo Porque Él te va a cambiar Que el Señor les bendiga Así que nos retiramos Gracias hermanos Gracias policías Por permitirme un ratito Que el Señor les bendiga Que los guarde Que todo vaya bien Que Dios ponga ángeles Y que acá no haya robos Ni cosas así Que el Señor les bendiga Será esta corta oportunidad Bendiciones Amén El Señor les bendiga A todo lo que nos está viendo La transmisión Gloria al Señor